Estamos con la doctora Graciela Migorena, pediatra y neonatóloga. Queríamos consultarle, teniendo en cuenta que hemos entrado en un verano pronosticado intenso, ¿qué cuidados debemos tener para que un bebé no sufra un golpe de calor? Bueno, lo enfocaríamos en dos aristas. Las primeras, las precauciones para proteger a los niños y niñas de una ola de calor, que últimamente son muy frecuentes debido a los cambios climáticos. Las medidas serían no sobreabrigarlos, más de lo que uno a veces se viste, con ropa liviana, de algodón, colores claros, amplios. Podríamos controlar si sudan la cabecita o el cuello, eso nos avisaría que el niño tiene mucho calor. Hay que ofrecerle más líquidos, frecuentes. Si los niños están tomando teta, hay que darlas más frecuentemente, a demanda. Y si son más grandes, ofrecerle líquidos, como agua fresca, evitar las bebidas azucaradas. Si tenemos que salir, evitar los lugares abiertos durante las horas más calurosas, que serían entre las 11 de la mañana y 18 horas. Y si es inevitable salir con nuestros niños, caminar por la sombra, elegir sobre todo en las horas de la mañana y el atardecer. Dentro de la casa es muy importante mantener una temperatura fresca. Ventilarla, eso sí, porque es muy importante durante la mañana. Ventilamos toda nuestra casa para que entre y se renueve el aire. Pero luego cerrarla, un poco oscurecerla. Si tenemos aire acondicionado, a 24 grados lo podemos poner, al igual que ventiladores, ya sea de techo o de pie. Lo importante es que no directamente el aire dé sobre nuestros niños, pero que hay que mantener una temperatura agradable dentro del ambiente. Los cambios brujos de temperatura provocan un problema también, ¿no es cierto? Exacto, hay veces que está muy frío, tanto para el adulto como el niño. O sea, un aire acondicionado a 20, no solamente aumentamos el consumo de energía y alteramos el ambiente, sino que a 24 grados es algo agradable para nuestro organismo. También hay que tener en cuenta, que esto es muy importante, no dejar los niños dentro de los automóviles, en las sillitas, estando apagados, o sea, sin ventilación. Porque lamentablemente todavía se pierden vidas por esto. Pueden ser segundos, porque los niños se deshidratan y sufren muchísimo. Cuando a veces notamos que en la cabecita o en la nuca de nuestros niños está mojado, eso nos indica que el niño tiene mucho calor. Y otro de los puntos de vista es conocer los síntomas del golpe de calor. Porque el golpe de calor es cuando nuestros niños, teniendo una temperatura de 39 a 40 grados, tomada por el termómetro, vemos a nuestros niños irritables, con piel roja, caliente, seca. Tenemos un mayor riesgo de tener un golpe de calor, que puede presentar vómitos, mareos, debilidad y sueño, entre algunos de los ejemplos. Entonces, lo importante es mantener a los niños en lugares frescos, bien hidratados, y no automedicarlos. Y una de también, una de las factores que a veces es contraproducente y en que nuestra sociedad lo pone en práctica, es la friega del cuerpito del niño con alcohol. Eso está totalmente prohibido. Así que yo pienso que las olas de calor van a seguir apareciendo. Y nuestros niños son factores de riesgo, al igual que las personas de mayor edad. Y nuestros niños, sobre todo, menores de 5 años, y aumentan los riesgos de una deshidratación y de una gravedad en los menores de un año. ¿Qué debemos hacer en el caso de que nos demos cuenta de que un chico está sufriendo un golpe de calor? Lo podemos, como decíamos, poner agua fresca, tratar de bajar su temperatura y consultar inmediatamente a nuestro centro de salud más cercano. Por eso decían, no tenemos que automedicar. Pero si lo hidratamos, lo mantenemos en lugares frescos y evitamos salir en horarios donde la temperatura es muy elevada y sobre todo seca, porque sabemos que en la ola de calor a veces las temperaturas son elevadas y hay poca humedad. Los niños van a requerir más hidratación, como los adultos. Y lugares frescos. Muchas veces paseamos con niños en horarios y en lugares que son contraproducentes en este tipo de olas de calor, como supermercados, como salir a la calle en horarios que no son los adecuados. Y por favor, tener en cuenta que los niños no se deben dejar dentro de los automóviles, en las sillitas, con el auto apagado y en lugares de calor.